Hola y bienvenido a otro nuevo episodio de este, tu podcast, Sumergidos en la Natación. La pandemia del COVID-19 nos ha sacado de toda normalidad que conocíamos. Y aunque nos ajustamos para hacer ejercicios en casa, hay algunos aspectos que, francamente, no se pueden entrenar fuera de la piscina. Esto es justo lo que tuve la oportunidad de conversar recientemente con mi amigo, entrenador físico certificado y Lifestyle Coach, el polifacético Davianti Taveras. En esta entrevista, Davianti nos abunda un poco de cómo debe ser nuestro regreso a la piscina, pero sobre todo nos ofrece algunos consejos de cuáles son los aspectos que debemos de priorizar mientras vamos adecuando nuestro organismo para la reinserción y volver a nuestros entrenamientos. Al igual que un servidor, Davianti es un fiel defensor de hacer las cosas bien desde el principio, y eso incluye realizar los movimientos de la manera más perfecta posible, tanto dentro como fuera de la piscina. El valor que vas a extraer de esta entrevista es enorme. Estoy seguro que lo que aprenderás al escuchar este episodio te va a ayudar a establecer un marco de referencia sobre cómo concretar un exitoso regreso a la piscina. ¡Disfruta la entrevista! Buenas tardes, amigos. Disculpen la demora. Tuvimos un pequeñito problemita técnico, pero ya estamos aquí. Estamos aquí y hoy vamos a hablar con un invitado muy, 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 muy especial para mí. Yo le debo muchos de los éxitos que he tenido en la natación máster a mi gran amigo Davianti Taveras. Davianti es un buen nadador desde hace muchísimo tiempo, desde las edades infantiles y se ha dedicado su carrera a la parte del fitness, ¿no? A toda la parte de que es todo el beneficio físico para el cuerpo humano. Davianti ha sido nadador de ultradistancia. Ha nadado 13 horas continuas, 53 kilómetros, fue selección nacional de la República Dominicana por 10 años, tiene récords nacionales másteres o fue recordista nacional máster, tiene un diplomado en medicina deportiva, tiene varias certificaciones como es el FMS nivel 1 y 2, NASM Careable Master Trainer, Trigger Point Master Trainer, CFSC Coach and Conditioning Coach y Holistic Life Coach. Realmente Davianti nos trae a nosotros muchísimas cosas importantes que necesitamos saber y particularmente en este periodo que estamos exigidos de información concreta, de que haya coherencia para que todos podamos tener mejores herramientas para el retorno a la piscina, ¿no? Entonces vamos a, con esa premisa, vamos a invitar a Davianti a que se nos una a la transmisión. Davianti, si no lo encontramos inmediatamente, entonces esperamos un momentito a que se nos una. A ver por aquí, a ver si lo encontramos. Todavía no lo vemos aquí en la transmisión. A ver si lo ubicamos. Exactamente, ya te lo tenemos por acá. Vamos a darle la bienvenida a Davianti y, como dicen por ahí. ¡Guepa, señor Taveras! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gusto en verte por aquí. Disculpa la demora, realmente. Pero llegamos bastante a tiempo, un poquito atrasado, pero llegamos bien. Claro que sí, también no importa. O sea, recuérdate que en estos días el tiempo, aunque fluye y está libre, es el que menos tenemos. Aquí en casa uno está bastante ocupado con ciertas cosas de la familia que uno que vivía casi todo el día afuera ni se imagina la cantidad de cosas de la casa, ¿verdad? Así mismo, así mismo. Ahora uno sabe lo que es estar completamente ocupado en cosas que uno creía que no tenía que hacer. Ahora hay que hacerlas porque sí. Totalmente, totalmente. O sea, yo, por ejemplo, bueno, de eso vamos a hablar un poquito más adelante, pero la parte que me ha ayudado bastante aquí en mi casa es la organización. Creo que los niños, yo que tengo un hijo y tú que tienes una hija también, tenemos que tomar en cuenta que necesitas recreos, que necesitas momentos. Y si no se los damos, ellos no lo entienden por la capacidad de ellos y la edad que tienen. Claro. Quiero que Gregory. Sí, Gregory, está ahí, está activo, está activo. Claro. Tú sabes, Davianti, que ayer cuando traté de comunicarme contigo me llamó mucho la atención el gesto tuyo de manera positiva, ¿no? Porque tú estabas dedicando un tiempo de calidad a tu niño y fuiste muy cordial y dijiste, no hay ningún problema, pero ahorita estoy, ahora estoy haciendo una tarea, ¿no? Entonces, esa parte es sumamente importante y yo sé que vamos a hablar algo de eso. Tú sabes que aparte de agradecerte el tiempo, yo sé que te vemos todos bien activos por las redes, con las rutinas que llevas, llevas rutinas todos los días desde que empezó la parte de la cuarentena y eso es súper valioso. Uno de los puntos importantes que creo que todos tenemos que tomar en cuenta y considerar es que mientras van pasando los días, se va acercando cada vez más el retorno, ¿no? El famoso retorno a quién sabe cuál será la nueva normalidad. Tenemos una idea, ¿no? Pero hasta que no empecemos a vivirla, no vamos a saber concretamente a qué nos estamos exponiendo. Y en ese sentido, quiero preguntarte desde tu perspectiva y desde tu expertise, ¿de qué manera podemos preparar nuestros organismos de manera general? Como eres espectro, eres un holistic coach, ¿de qué manera podemos preparar nuestros organismos para volver más energizados y en buen estado físico cuando se dé esa nueva normalidad? Claro. Antes que nada, quiero darte las gracias por la invitación y en esta comunidad de nadadores como nadador y ex-nadador on and off, es un placer el poder compartir lo que uno aprende en el día a día porque lo que tú ya hemos hablado siempre, si tuviéramos nosotros, no es que tuvimos entrenadores, Entonces, tuvimos una época donde tuvimos los mejores entrenadores, pero ahora sabemos que todo evoluciona y todo va cambiando. Y gracias a Dios para mejoría cuando se trata en el deporte. Ahora, en la situación donde nos encontramos en la pandemia, la gente tiene que saber que lo primero es su sistema inmunológico. De esto depende todo. Es como si fuera un efecto dominó, un esparo. Entonces, primero hay que tomar en cuenta eso y hay que desglosar los factores que te restan ese fortalecimiento y esa estabilidad del sistema inmunológico, como es el estrés. Entonces, hay que manejar el estrés. Señores, yo tengo cerca de, no le voy a mentir, mi esposa es la que me informa una vez al día de que la noticia habló, porque a ella le gusta, porque yo le he dicho que no lo haga. Yo tengo más de seis semanas que no veo noticias, porque me empapé bien del asunto, conozco, creo que conozco bastante, sí leo los resultados médicos, sí estoy al tanto de cómo va evolucionando lo que es el COVID-19, pero no las noticias frecuentes de que no salgan de la casa, de que no hagan esto, sí cumplo las reglas. Pero no me estreso, porque el estrés te resta en todo y te lo voy a desglosar. Cuando tienes estrés, tu sistema digestivo cambia. Cuando tienes estrés, no duermes bien. Cuando tienes estrés, te da ansiedad y todo lo que te acabé de decir te inflama el cuerpo y te resta en el sistema inmunológico. Entonces, comenzando con ver menos noticias al crudo dicho, alejarte de personas tóxicas que cuando te llaman lo que te dan es mensajes negativos, ser proactivo en tu casa, en tu tiempo libre para que la ansiedad no te ataque, proactivo en el sentido de tú tienes cosas que hacer, lo que sea, en cualquier industria donde tú estés, tú tienes manera de cómo mejorar y aprovechar el momento para ello, porque anteriormente era tiempo que no teníamos, ahora lo tenemos porque no lo aprovechamos. Entonces, después que organizamos y bajamos esas tonalidades de agentes externos que nos estresan, porque añadiendo un poco más a ese factor psicológico, el ser humano está lleno de emociones y pensamos. Y el 90% de esos pensamientos de naturaleza son negativos. Entonces, tú me dirás, ¿dónde está la felicidad? La felicidad como el entrenamiento, como la natación, hay que practicarla. Hay que practicarla diariamente. ¿Con qué? Y vamos con el primer paso de fortalecer el sistema inmunológico. Es la meditación. Como quieran definirlo, el mindfulness. Como quieran definirlo. Hay ya, al día de hoy, diferentes métodos y palabras como quieran definir lo que es la meditación. Entonces, hay que meditar, hay que estar presente para saber manejar la situación en que estamos y a dónde nos dirigimos, porque va a ser una nueva forma de vida. Entonces, meditar y estar presente es lo primero. Lo segundo, la dormida. Hay que dormir por lo menos ocho horas, porque en la dormida es que el cuerpo se recupera físicamente. Físicamente, y aquí en la cabeza también, o sea, si no dormimos, es lo primero. No te recuperas, no te reconstruyes nada, ni mental, ni físicamente. Ocho horas. En el primer ciclo de la dormida, en las primeras cuatro horas, el cuerpo se recupera más físicamente que psicológicamente. Después, va arriba y se va arreglando lo que es el sistema cognitivo, lo que es el sistema visual, lo que son las hormonas. O sea, va en la segunda etapa. Por eso es importante dormir mínimo siete horas y media, ocho horas. ¿A qué hora de hoy antes iba a la cama? A las nueve. ¿A qué hora de hoy antes se levanta? Súper temprano. Pero yo a las nueve estoy en la cama. Usted haga su cálculo y más o menos decida a qué hora se tiene que acostar y a qué hora se tiene que levantar. Después de la dormida, vamos a la comida, la nutrición, alejarse de las comidas chatarras, alejarse de los fast food. Señores, estamos en República Dominicana, los que nos están oyendo de aquí. Los que nos están oyendo de Sudamérica, también. Eso que llega a Estados Unidos de comida natural y holística, de aquí, del Caribe que viene, de los países de ustedes, de Sudamérica. Nosotros tenemos la capacidad de comprarlo barato, no como lo compran los americanos, súper caro. Hay que alimentarse bien de comida natural y comida holística. Entonces, después que tenemos esos tres factores, la meditación, el sueño y la comida, vamos a la hidratación. ¿Cómo tú te hidratas? ¿Cómo tú sabes que te está hidratando? Porque, no, yo me llevo cuatro o cinco litros de agua. Y dicen, señor, usted se está haciendo daño. O sea, no porque tú llevas mucha agua, tú estás siendo hidratado. Primero, primeramente, tiene que ver el pH del agua, qué alcalines del agua, cuántos minerales tiene y la cantidad de ingesta. ¿Cuánto tú pesas? ¿Qué tamaño tienes? Porque eso es lo que vale. Tu cuerpo te exige. Existe más de un billón de reacciones químicas que necesitan líquido en el cuerpo cada segundo. Hay que hidratarse bien. Entonces, esto sería el otro factor. Y ya como quinto y último factor, sería el ejercicio, la actividad física. Que espero que todo lo que estén aquí lo estén haciendo. ¿Por qué? Porque cuando regresen al agua, a su deporte, va a ser mucho más fácil la adaptación. Ahora, tú me dirás, cuando volvamos, ¿qué estamos haciendo en el momento? Hay que diferenciar los sistemas energéticos del cuerpo y el tipo de nado que tú tengas para saber que tú vas a dedicarle el tiempo más ahora en seco, miren, no el agua, para cuando tú vuelvas, tu cuerpo reaccione más rápido y haya perdido lo menos posible porque es inevitable. Ahora bien, si tú eres maratonista, maratonista quiere decir que tú nadas, no los 400 metros, sino los 800, los 1500, aguas abiertas. Tú tienes que estar estableciendo ejercicios. Entonces, si actives ese sistema oxidativo, ejercicios con muchas repeticiones, poco descanso, para que el cuerpo, cuando vaya al agua de nuevo, sea mucho más fácil el crossover. Lo mismo en tu nado, que es un nado, depende, tu nada siempre el 200 o el 100 en el dorso. Eso depende mucho. El 100 es un nado rápido, como el 50. Ya el 200 y el 400, entra lo que es el sistema glucolítico, que es el que va en el punto medio. Entonces, tú tienes que saber, te defino esos tres, conoces los términos, obviamente, pero el que nos está oyendo, tiene que saber que no cualquier entrenamiento tienen que hacer para poder guardar todo lo que está construido antes de entrar en esta pandemia. Sé inteligente y no pierda su sentido común. No se entre a hacer entrenamientos por hacer entrenamientos. Y yo subo muchísimo entrenamiento diario, como bien mencionaste, pero yo le digo a la persona, señores, porque generalmente estoy tratando personas que sé que quizás no sean atletas de alto rendimiento, y si lo son, le sirven a los dos, pero le digo, vaya dependiendo de su capacidad física. Usted puede hacer tres sets, como puede hacer seis sets. Entonces, puede descansar 20 segundos, como puede descansar un minuto. Ahora, ustedes como atletas deben de saber esa diferencia, para saber cómo entrenar en seco, para cuando vuelvan, estén menos descompensados. Ahora, en los macroentrenamientos que hemos hecho todos, y te agradezco muchísimo a ti, porque esa parte la aprendí mucho de ti, que cuando nado, obviamente, lo que uno sabe, Tomás, es mi entrenador en el agua, orgulloso, y no solamente me entrena, sino que aprendo de él, de lo que mismo que le estoy hablando a ustedes ahora, lo practico bastante con él. Entonces, cuando vayamos al agua otra vez, recuerden que en ese macroentrenamiento que hacemos a veces, hay una supercompensación antes de la competencia. ¿Sabes qué vamos a pensar ahora, Tomás? Vamos a pensar que cuando volvamos al agua, hay que hacer una supercompensación en todos los sentidos. Dormir mejor, alimentarte mejor, y comprar tus suplementos para hacer un supercharge. Tú tienes que darte una dosis alta de vitamina C. Tú tienes que darte una dosis súper alta de vitamina D. Claro. Tienes que ingerir magnesio en las noches para activar esa melatonina y serotonina para dormir. Tú tienes que consumir omega-3, la grasa buena del cuerpo. Tú tienes que ingerir la vitamina A y vitamina K. Todo esto es para fortalecer tu sistema inmunológico, que es lo que tú necesitas, porque déjame decirte algo. La natación y cualquier deporte es un estrés. El cuerpo lo asimila como estrés. Lo que pasa es que nosotros lo tomamos como deporte. Al nivel que nosotros, que yo nadé y que ustedes lo hacen en el momento, es algo competitivo. Y tienen que tomar en cuenta que estresa el cuerpo. Hay que tener todo en orden, porque el cuerpo siempre le va a hablar por el weakest link. ¿A qué yo me refiero? Si dormiste mal o comiste mal o no te hidrataste, no quiere decir que tú te tropezaste y te duele el tobillo por eso. O yo no me tropecé porque me duele el tobillo. Fue porque tú hace 10 años quizás, te doblaste en tu tobillo, te hiciste un equinicio o te mencionaste en una parte del cuerpo, y el cuerpo habla por el weakest link, por cualquiera de lo que tú no hayas hecho en tu última condición. Y el cuerpo te frena de alguna manera. Entonces, por eso algunas lesiones vienen y la gente dice, pero yo no hice nada para lesionarme en ese lugar. Señor, no es lo que usted hizo para esa partícula, para esa parte en específico, sino lo que tú no hiciste bien, que hizo que el cuerpo te dijera, ¡Ey, joyos horses! No vas a ir anywhere aquí. Tú tienes que parar o se te va a romper. Seguro. Y eso, y tú sabes mucho de mi caso, porque tú me ayudaste a rehabilitarme de aquella lesión de la rodilla que tuvo. Y me puedo familiarizar, simpatizo, 100% de lo que estás diciendo. Así que, sí, por favor, continúe. Entonces, tomando en cuenta esos cinco factores para tener su sistema inmunológico en su óptima, en su óptimo funcionamiento, hacemos la supercarga con la suplementación. Entonces, tu cuerpo va a estar preparado para volver al agua. Lo bueno de lo que yo he leído en cuanto a la natación es algo recreativo y social como lo tiene el gobierno, no de la manera que nosotros, perdón, ustedes lo practican en el momento. Hay maneras de ustedes poder venir en la segunda o primera ola a nadar. Se ha demostrado que el cloro no es el mejor amigo de este virus. Tú me dirás, sí, pero hay CO2 que tú botas en el agua, que tú respiras. El virus baja inmediatamente, va al aire. Cae en el agua, se va. Hay que cumplir las reglas gubernamentales. Hay que seguir todo en orden. Pero yo creo que una de las disciplinas que va a volver primero a activarse, gracias a Dios, puede que sea en la natación. Pero para volver, yo creo que se necesita que ustedes organicen, que tengan su sistema módico fuerte y hagan una supercarga. Es obligatoria para ustedes, señores. Los nadadores, los atletas de alto rendimiento, tienen una descompensación muy grande por la intensidad del deporte a que se dedican. Entonces, tienen que tomar en cuenta que esa descompensación va a venir de ustedes. Entonces, tienen que hacer esa supercompensación antes de volver. No sé si te cubro la pregunta, Tomás. Sí, sí. Pero creo que para cubrir todo y volver, tienes que estar primero trabajando el sistema energético que tú necesitas, dependiendo del tipo de nado que tú hagas. Cubrir los cinco para no debilitar el sistema inmunológico y hacer la supercompensación con la suplementación desde ahora. Desde ahora tienen que hacerla, dos semanas antes, porque yo estoy seguro que ustedes van a entrar en la primera ola, si Dios quiere. Pero ya, dos semanas antes, hay que hacer esa supercompensación desde ya. Señores, ustedes están acostumbrados a tomar un sol diario, una vitamina D gratis, que ahora mismo no la tienen. La vitamina D es el alma. Si hay dos lados y hay seis tipos de vitaminas que tú necesitas, la D comparte, yo creo que la mitad completa de lo importante que es para la situación en que estamos ahora. Exagere, obviamente, pero quiero decirte que es muy importante y ustedes los nadadores no la tienen en estos momentos. A todos le doy ese pequeño, le pido por favor que si tienen balcón, salgan por lo menos cinco minutos en la mañana, cinco minutos en la tarde, cinco minutos al final del día para tomar sol. Sol, señores, tienen que hacerlo. Y eso no le va a dar, porque su cuerpo está adaptado a otra cantidad de sol. Tienen que comprar la vitamina en pastillas y bebérsela para poder cubrir con esa vitamina D que ustedes necesitan. Perfecto, perfecto. Navianti, de verdad que cubriste básicamente ahí todos los aspectos que necesitamos considerar para ese retorno. Y yo siempre, en las últimas transmisiones que he hecho, siempre he hablado de la moderación. Particularmente porque todos tenemos ese chip de que queremos, de que cuando se abra todo, vamos a regresar y como que vamos a tener esa habilidad. Sabes que nosotros los nadadores vivimos y morimos por la sensación del agua. Puede ser que estemos haciendo trabajo en el cual, como muy bien dijiste, estamos cubriendo los diferentes sistemas de energía, estamos preservando nuestra musculatura, pero cuando entramos en el agua realmente nos vamos a encontrar con otra realidad, que es la parte de la sensación. Entonces, si no somos cautelosos, puede ser que esa pérdida, entre comillas, pérdida de rango de movimiento, y esa es la próxima pregunta que te voy a hacer sobre eso, esa pérdida de rango de movimiento puede causarnos más estragos que lo que nosotros estamos pensando. Porque nosotros los nadadores siempre tendemos a tener un poco más de flexibilidad. Acuérdate que siempre estamos trabajando en movimientos donde los brazos están casi completamente extendidos por una gran parte del tiempo, y las piernas también, particularmente los tobillos y las piernas particularmente, si vamos a hablar de estilo libre, en el movimiento descendente. Ahora, basándonos en ese aspecto exclusivamente de la flexibilidad, ¿qué consideras tú que son, digamos, cuáles, de qué manera podemos retomar ese aspecto de la flexibilidad para, digamos, retomar parte de nuestro rango de movimiento, y cuál es el tipo de ejercicio, digamos, más recomendado, si vamos a enfocar, si vamos a enfocarnos, por ejemplo, en alguna de las sesiones del día, en esa parte? Ok. Antes que nada, muy buena pregunta, Tomás, y es uno de los aspectos. El cuerpo a las dos semanas empieza a deteriorarse físicamente cuando estás totalmente pasivo. Las primeras dos semanas. La palabra, esa palabra del buen dominicano, de que ese cuerpo sí es ingrato, es real. Inmediatamente tú paras de hacer cualquier ejercicio o actividad física, a las dos semanas tu cuerpo siente ya un deterioro en cuanto a eso. Ahora bien, tenemos que antes de hablar de la flexibilidad, hay que saber qué ayuda y cómo hacerla, me refiero. Si estás haciendo ejercicio ahora en estos momentos seco, como bien hablamos en tu casa, tienes que hacer los ejercicios en full range of motion. Miren, si acortan los músculos, el cuerpo se adapta. Entonces, ahí hay que ver con la definición. En el cuerpo, lo que no se usa, se desusa, porque somos una especie de supervivencia. Inmediatamente dejaste de nadar y ya tenemos casi dos meses sin estar en el agua, el cuerpo pudo haber asimilado de que tú no vuelves al agua. Entonces, si tú no estás haciendo los ejercicios en el seco, que se asimilen un poco a lo que tú haces en el agua en cuanto a sistemas energéticos, puede ser que tu cuerpo se esté deteriorando más rápido que cualquier otro. Entonces, primero, hacer una movilidad articular siempre al comenzar el día. Las personas que están aquí, yo sé que tú la haces porque la hemos hecho en el gimnasio. Los que no pueden meterse en mi cuenta, yo siempre, diario, en todas las rutinas, digo movilidad articular antes de comenzar. ¿Qué hace esta movilidad articular? Le da el líquido si no vea necesario a cada articulación para la ejecución del movimiento. Lo cual, tú estás adaptando lo que se llama la, bueno, tú eres ingeniero, la palanca que agarra las extremidades. Eso te va a ayudar a prepararla para eso. El músculo, cuando, entonces, hagas los ejercicios, si lo hacen en full ratio motion, el músculo se va a quedar totalmente elástico y no va a deteriorarse, no se va a acortar. Ahora bien, al final del día, que es donde aquí vienen muchos gurús de todos los lados y hay diferentes teorías. No te estoy diciendo que tengo la razón con esto, te quiero decir que me funciona a mí personalmente. El estiramiento pasivo se debe de hacer al final del día para acostarte. ¿Por qué? Tú activas el sistema parasimpático. Tú ayudas a tu cuerpo a relajarse, por lo cual tú no puedes hacerlo antes de una actividad física. Bien dicho esto, hay que estirar en las noches. Y ustedes, los atletas de alto rendimiento, más todavía. Todo ese estiramiento quiere decir usted estar en una posición y aguantar esa posición cualquiera, ya sea para el femoral, para el cuádrice, para el pectoral, por lo menos tres minutos. Cada día, para que el sistema nervioso copie ese estiramiento. Esos estiramientos que hacen las personas, que duran 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos. Quizás caer un poco con tres minutos, pero eso es lo que dice el libro. Pero pase del minuto y medio estirando en cada posición para que poco a poco su tolerancia, porque hay que decir la verdad, no son cómodos. Porque usted no está preparado para esa posición todavía, pero hay que ganársela. Como se gana en los entrenamientos. Si no se gana en esa posición, nunca va a poder llegar. Entonces, se estira al final del día. Creo, y obviamente, haciendo pausas activas durante el día. Usted comienza con una movilidad articular, hace dos pausas activas durante el día y hace un estiramiento, una sesión de estiramiento al final del día. Eso va a evitar en un 90% que cuando usted regrese a la piscina, tenga los músculos más cortos o sus brazadas más cortas. Ahora bien, tiene que cumplirme con todo lo otro. Los cinco fundamentos, hidratarte, comer bien, dormir, meditar, no estresarte y hacer ejercicio, tiene que cumplirme con eso. Y tiene que cumplirme con lo segundo. Eso es lo primero, eso es lo fundamental. Eso es fisiología del cuerpo. Ahora, lo segundo, hacer el ejercicio de una manera adecuada y no pasarte tampoco. Porque como bien dijiste anteriormente, el ejercicio es un estrés. Y si te pasa, debilitas el sistema inmunológico a la vez. Entonces, todo tiene que ser medido, organizado y con un buen horario en el día. Haciéndose entonces esas cuatro cosas en el día, creo que podemos evitar mucho que se te acorten los músculos. Excelente. Tú sabes que todo esto, lo que pasa es que muchos de los que nos están viendo no conocen la historia detrás del trabajo que tú y yo hemos hecho. Entonces, no, porque no fue solamente lo que hablé de la parte de rehabilitación, ¿no? Que siempre voy a estar agradecido contigo. Que realmente me retornaste a la cocina muy rápido. También el trabajo que tú y yo hemos hecho para ese famoso Panamericano de Medellín. Que te comento agradecido. O sea, la parte realmente donde quiero entrar ahora es la parte de nutricional. Y vamos a cubrir también la parte de hidratación. Lo que pasa es que, para mí, creo que es uno de los errores que yo mismo cometí. Porque yo creo que es lo más, lo más, eso es lo que más rápido nosotros tendemos a soltar. Digamos que estamos bien enfocados en nuestra preparación. Vamos a la piscina, vamos al gimnasio. Pero cuando tenemos que soltar algo, necesitamos ingerir alimentos de calidad. Como a lo mejor no lo tenemos disponible o cerca, entonces comemos cualquier cosa. Bueno, porque cualquier fuente energética, entre comillas, sirve. Realmente eso lo aprendí de una lección muy dura. Entonces, en ese sentido, yo sé que tú tienes conocimiento de la parte nutricional. Me ayudaste mucho, particularmente después de aquella lección, no de las rodillas, sino del hombro. Me viene mucho de mi descuido con la parte de la hidratación. Yo sé que tú tienes conocimiento y practicas, has practicado por muchos años el ayuno intermitente. Entonces, yo quiero que nos hables un poquito de eso porque coincidencialmente estamos en una época donde eso está entrando. Yo no quiero decir como de moda, quiero decirlo. Pero oigo cada vez más personas hablando de eso, personas que no están tal vez muy bien informadas. O esto, y empiezan a preguntar, ¿esto me puede funcionar a mí como deportista? ¿Qué mejor ejemplo que tú para hablar de eso? Pero yo quiero realmente hacerte la siguiente historia. ¿Cuáles son los beneficios que has experimentado tú? Tienes tiempo haciéndolo, ¿no? En tu rutina alimenticia. Y si recomiendas esto para los deportistas, claramente no estoy preguntado. Ok. Yo diría que de recomendárselo al deportista depende. Me escucho bien, Tomás. Tengo buena recepción. Yo te escucho perfectamente. De recomendárselo a un deportista va a depender de ciertos aspectos. Yo tengo más de 10 años haciendo el fasting, comiendo en un rango de 8 horas. Lo cual me da libertad porque yo me rigo por la regla 80-20. Muchos las conocen, pero el que no las conocen, yo hago el 80% de las cosas haciendo el 90% bien y el 10% quizá mal. ¿A qué yo me refiero mal? Quizá en este tiempo, un sábado, yo me beba una cerveza sin gluten, que son la japonesa y la coreana, que son las cervezas más holísticas que existen en el mercado al día de hoy. Me alejo del gluten completamente, aunque soy tolerante. Pero sé que inflama en alguna manera porque si soy estresado, aunque yo sea tolerante al gluten, yo me inflamo, aunque sea tolerante. Entonces, prefiero alejarme porque no sé el nivel de estrés que tenga mi cuerpo en el momento. Entonces, volviendo al fasting. El fasting a mí me conviene porque en la industria que trabajo, a la hora que se desayuna, yo trabajo. Y a mí me conviene porque no tengo el tiempo de desayunar. Al mismo tiempo, nivela los niveles de azúcar en el cuerpo. Al mismo tiempo, se ha demostrado que te da un mental focus superior a lo que sea. Y eso viene porque la energía, cuando tú consumes alimentos en la mañana, subo un pico de insulina, va la digestión, la energía se traspora a diferentes lugares del cuerpo y no está totalmente aquí en la cabeza donde debe de estar en ciertos momentos. Entonces, eso va por ahí. Entonces, me da enfoque. Me baja la ansiedad 100% porque eso de estar merendando te crea un hábito. Y el hábito es lo más difícil de romper. Entonces, hay veces que usted no tiene hambre, pero porque está habituado a comer a cierta hora, usted tiende a comer sin su cuerpo decirle que es necesario. Y no hay mejor manera de alimentarse e hidratarse que escuchando su cuerpo siempre y cuando usted tenga los gates abiertos para eso. Eso es muy importante porque hay personas que creen que lo tienen abierto, pero no lo escuchan. Entonces, si tú crees que tú estás totalmente saludable y sabes escuchar tu cuerpo, yo te digo, escucha tu cuerpo y come cuando te dé hambre. Ahora bien, eso es el 5% de la población mundial. Hay otro 95% que me incluyo porque hay veces que no lo escucho de la manera adecuada. Entonces, para un atleta de alto rendimiento hacer fasting, y otra cosa que pasa con el fasting, como en la dieta ketogénica, es que el cuerpo se vuelve cetónico. Que la energía viene mucho más de la grasa que de la glucosa. Entonces, eso a mí, particularmente por mi edad, me favorece muchísimo porque no hago los ejercicios que hacía antes. Entonces, yo prefiero que mi fuente energética sea los lípidos, los depósitos de grasa. Entonces, he acostumbrado mi cuerpo, inclusive, de lo que como, que eso también es otro tema que puedo abarcar en otro live. Porque depende de tus ancestros, el tipo de comida que tú puedes ingerir, a qué yo me refiero. Hay personas que tú la ves que te dicen, yo puedo comer toda la pasta y yo no engordo. Y otra persona, mi hermano, yo nada más tengo que mirar una pasta para engordar. Se dice, no me crean a mí, a mí me ha funcionado de esa manera, que dependiendo de tus ancestros, de dónde vengas, si fueron esquimios que vivían en los polos o vivían en la zona media del mundo, donde sí había ganadería, tu cuerpo tolera más o no los carbohidratos o las carnes. Entonces, yo me hice un estudio, el DNA feed, no sé si tú te lo dijiste hace una vez conmigo, pero eso me dictó a mí de que mis ancestros, lo que está marcado en mi DNA, está en un punto casi medio, donde yo soy muy tolerante al carbohidrato y muy tolerante a la carne también y no tengo un problema. Entonces, eso lo tienes que diferenciar para saber el tipo de alimentos, porque cuando tú haces el fasting, otra ventana que te da es la cantidad. No hay manera de tú en dos comidas suplir lo que hacías en tres. Entonces, yo reconozco que yo soy una persona que como mucho. A mí me favorece más el fasting porque puedo darme el placer de llenar, de saciarme, vamos a decirlo así. Otras personas que no tienen esa necesidad. Ahora bien, señores, cuando hablamos de una dieta o de un estilo de alimentación en particular, no pensemos cuál es mejor que cuál. Pensemos cuál va mejor contigo en tu día a día. Entonces, por eso la gente me dice, pero la ketogenic es mejor que el fasting, o yo me voy por Atkins, o yo me voy por ser vegan. Yo respeto a todo el mundo, no quiero entrar en ningún debate en cuanto a eso. Si eso te funciona a ti, te funciona. Ahora sí te quiero decir algo. Lo que es ciencia no falla. Y los alimentos tienen nutrientes. Y todos los alimentos, o sea, añales, sabemos que son necesarios, que son necesarios para poder nutrirnos. Entonces, tú me dirás, ahora mismo están saliendo muchísimos estudios, y perdón, aunque sea vegetariano, o no, no quiero decir nada, porque tiene que, al contrario, lo estoy ayudando, supleméntese bien, que una de las partes más importantes para fortalecer tu sistema inmunológico es la grasa animal, que tenga ojos lo que usted está comiendo. Y eso sube el sistema inmunológico y lo estabiliza 100%. Entonces, en cuanto al fasting, si te conviene, Aloe, a mí fits 100%. Pero sí te puedo decir que mientras tú obtengas los nutrientes necesarios, comiendo tres veces, porque otra cosa, si tú tienes el problema mío, y puede ser porque puede ser que nades en la mañana y en la edad que estamos nosotros, después vayas al trabajo y no tengas el tiempo de desayunar, puede ser que fits in yourself too. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Saber qué ingerir antes y después de tu entrenamiento si lo haces en la mañana. ¿Qué se dice que no rompe el fasting? El café, le puedes echar manteca, aceite de coco, y no rompe con el fasting. Eso ayuda a que tu cuerpo lo incentiva a que la energía provenga de la grasa. Porque ese es el primer mensaje que tú le estás dando. ¿Entiendes? Cuando las personas comienzan su día con azúcares y carbohidratos, setean su cuerpo para fallar. Porque el pico de insulina es demasiado grande. Y esa ansiedad es inevitable que venga. Y por eso es que tienen hambre a las dos o dos horas y media o tres horas después de haber desayunado. Entonces, quiero que la gente, perdón que sea tan ambiguo con esta pregunta, Tomás, pero tiene que fit a ti para tú poder hacer el fasting. Claro, el tema es la especificidad, ¿no, Daviante? O sea, así mismo como, lo que pasa es que nosotros como nadadores siempre nos hemos enfocado en lo que tenemos más cerca o lo que tenemos de frente, ¿no? Todo el mundo habla del principio de la especificidad en el entrenamiento. Pero hoy sabemos, y lo sé por haber trabajado contigo, por haber trabajado con nutricionistas, con psicólogos, que todas las facetas de tu entrenamiento tienen que ser específicas, moldeadas al tipo de deportista que eres, el tipo de cuerpo que tienes, el tipo de mente con el que has crecido, entre muchos otros aspectos. Entonces, cuando empecemos a entender eso, porque ahora, hoy en día, tenemos acceso mucho más cercano a todas esas herramientas y todos esos profesionales que antes se veían como algo inasequible, y tal vez lo eran porque había mucho menos profesionales en esas ramas. Pero hoy en día, que todos tenemos acceso a eso, lo principal definitivamente es recurrir a esas personas para que nosotros podamos hacer ese plan holístico o que nos ayuden a hacer ese plan de preparación que es holístico, se cubre todas las áreas, para tener el mejor resultado posible. Yo te digo que después de haber trabajado contigo en el 2015 y todo lo que aprendí a través de todos estos años que han pasado, cinco años, yo cuando me vuelque de nuevo a hacer un entrenamiento, que con miras a un gran resultado, no hay una competencia muy importante, no lo vuelvo a hacer de ninguna otra manera que no sea, por ejemplo, Daviante y Taveras trabajando la parte de fuerza, el otro nutricionista trabajando la nutrición, psicólogo, etcétera, 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 y hasta mi entrenador de natación, porque una de las cosas que tú y yo hemos aprendido, es que la única manera de tener el commitment, la responsabilidad hacia lo que estás haciendo es no entrenarte tú mismo, sino recurrir a la opinión experta de otras personas que hoy en día es muy relevante, ¿no? Todo lo que estamos entrenando en la casa. Daviante es un excelente referente. Si quieres comunicarte con él, por ahí te deje la liga de Daviante, el handle de arroba Daviante para que se comunique contigo y que tú asesóralos, porque yo creo que todo lo que has dicho hoy en esta transmisión ha sido sumamente bien detallado y muy impactante, y nos debe a todos nosotros revelar las facetas que tenemos que tomar en cuenta para tener buenos resultados de aquí en adelante. Y no quiero dejar atrás, Tomás, de que el cuerpo reconoce lo que es tóxico y no tóxico. ¿Y qué le quiero decir con esto, señores? Cuando comemos fast food o comida procesada, el cuerpo es calorías vacías. El cuerpo tiene que sacar eso del cuerpo. Entonces usted gasta energía en nutrición y no se nutre de la manera adecuada. Por eso hay veces que cuando yo tengo la opción de comer mal o no comer, elijo no comer. Claro. Porque es un veneno al cuerpo, señores. Y más ustedes que ahora mismo necesitan. El cuerpo es uno. El cuerpo no se separa, como tú bien has dicho. Porque cuando estábamos entrenando, que yo tomé la parte del gimnasio, yo me comunicaba con tu nutricionista. Yo hablaba, tú me enseñabas tus entrenamientos y llegué a chatear y a comunicarme con el entrenador del agua. Porque teníamos que tener una comunicación exacta. Porque, mira, se comportó así. Porque la parte psicológica, si no la manejamos en comunicación con un atleta de alto rendimiento como ustedes, no podemos estar guessing. Ah, miren, no les fue bien con la nutrición, no como bien, no acepto esto. Ah, miren, entonces en entrenamiento vamos a hacer esto. Ah, miren, vamos a hacer lo otro. Porque es un conjunto de cosas. Si ustedes necesitan ese equipo para poder rendir y optimizar el resultado de sus entrenamientos. Señores, ustedes optimizan todo lo que hemos hablado hoy y con un buen entrenamiento. Y el ejemplo vivo lo tengo contigo, Tomás. Entrené un año exacto. Y hice, me acerqué a unos tiempos míos de cuando yo tenía 18 años, señores, 17 años, porque era todo medido. Y eso, que uno tiene familia, uno trabaja. O sea, hubieron un sinnúmero de factores que sale de las manos de nosotros, que había que aceptar que teníamos y seguir entrenando. Y yo te puedo decir que me sentí tan bien como cuando fui a los centroamericanos, en donde fue eso, fueron en México, en Guadalajara, por decir eso. Me sentía tan versátil, tan rápido. Y yo tenía, señores, eso fue hace, ¿cuánto? Tomás, hace dos años. Sí. 40 años. 20 años después, 23 años después, yo me siento tan ágil como un niño de 17, 18 años. Eso por trabajar en equipo y tener claro, obviamente, un entrenador como tú en el agua. Y todo lo otro que hemos trabajado conjuntamente fuera del agua que acabamos de hablar en el día de hoy. O sea, que ustedes tienen toda la oportunidad, señores. Toda la oportunidad. Claro. Y definitivamente, estos son unos temas que lo podemos coger, por ejemplo, como núcleos cada uno y explotarlos, ¿no? Y realmente he tenido aquí, como vamos a tener la grabación, lo vamos a ir disertando en el tiempo, poco a poco. Porque cuando entremos de nuevo en actividad física, el conocimiento que tú tienes ya de la parte del desarrollo del entrenamiento, particularmente, no solamente la parte física, sino esa parte holística, para cada un, para cada tipo de deportista, o digamos, cada tipo de cuerpo del nadador, es importante que lo vayamos cubriendo. Yo sé que vamos a añadir muchísimo valor a esta comunidad. Señoras y señores. Adelante. Sí, sí, adelante. Y el aprecio no cabe en el mundo. Así que cualquier tipo de cosa que quieran vernos juntos otra vez, en cualquier momento, con un tema en específico, le aseguro que si usted cree que no lo sabe, y yo no lo sé, yo voy a indagar, voy a buscar las fuentes necesarias, y se lo voy a explicar de la manera adecuada que usted lo pueda entender. Excelente, excelente. Davianti, muchísimas gracias, mi hermano. De verdad que valió, más que valió la pena. Está de más decir que valió la pena tenerte aquí en este espacio. Y ya vamos a coordinar contigo después cuando te volvemos a traer para que nos sigas añadiendo valor. Un fuerte abrazo. Un saludo a todos. Se les quiere. Ok, hasta luego. Saludo a la familia. Igual por allá. Chao. No sé si te diste cuenta, pero Davianti cuenta con un arsenal de consejos muy puntuales, muchos de los cuales nos podemos relacionar rápida y directamente. No sé tú, pero yo la disfruté muchísimo. Si fueras sacar un mensaje puntual de lo que Davianti nos contó, es que fuera del agua debes tratar de hacer mímica de los movimientos que vas a hacer dentro del agua para que tu preparación sea más efectiva. Este, entre otros consejos, hacen que esta conversación que tuve con Davianti se convierta en una de las más dinámicas que he tenido en mucho tiempo, convirtiendo este episodio en uno de los que mejores se aplica a toda la masa de nadadores de habla hispana. Ojalá que puedas sacar muchas lecciones de este episodio que te permitan mejorar tu rendimiento y disfrutar cada vez más de nuestro amado deporte de la natación. Nos vemos pronto en el próximo episodio de este, tu podcast, Sumergidos en la Natación. Hasta la próxima.